Hola a todos, muy buenos días, y digo buenos días porque realmente lo son. Esta mañana, muy temprano, recibimos una llamada de una cadena radial que se llama MundoNet Radio. Es una cadena radial que enlaza algunas emisoras en Latinoamérica, y estuvimos conversando con ellos acerca de nuestro proyecto. Esto es parte de lo que hablamos, estuvimos hablando cerca de una hora acerca de lo que queremos hacer en el viaje del caracol. Ellos están, llamémoslo, muy motivados a conocer el viaje en su totalidad. La idea es que periódicamente vamos a recibir llamadas para contarles a todos en su audiencia qué estamos haciendo y dónde estamos. Así que los dejo, esta es una pequeña parte de la entrevista. Si quieren escuchar la totalidad de la entrevista, les dejo el link bajo de este video en la descripción, así lo van a poder escuchar. Un camper, un camper es algo así como una casa rodante, es una pequeña habitación o un pequeño apartamento de 6 metros cuadrados que se coloca sobre una camioneta picada, una camioneta de platón, y a través de esa mágica máquina vamos a hacer un viaje de norte a sur. Muchos de los viajeros no, esta no es una historia, esta no es una idea particular de nosotros, viajeros hay cientos y miles en este momento recorriendo el viaje, pero la diferencia que queremos hacer nosotros es que queremos ayudarle a muchas personas a hacer realidad sus sueños y contarles que hay cosas mucho más importantes en la vida que simplemente pagar facturas. Los quiero mucho, les envío un abrazo enorme, gracias a Oscar, gracias a Charlie, gracias a Liliana que nos acompañaron esta mañana en la entrevista, muy profesionales, me hicieron sentir en casa, los tres son colombianos, así que fantástico. Así que nada, de todo corazón, muchas gracias y ayúdennos a que el viaje del caracol lo conozcan más personas. Un abrazo, chao. Chau.